amigos aquí estamos llegando a otra casita vamos a ver vamos a ver cómo como nos va acá ay santo cielo amigos estoy yo creo que hoy no voy a poder ni dormir de lo agotada y cansada que estoy santo cielo miren aquí pueden ver las paredes de esta casita vamos a visitar a esta hermosa gente que vive aquí muy buenas buenos días cómo está mami amén amigas aquí les comparto qué belleza de casa se ve muy linda bueno amigos miren esta es la pared de la casa de la señora ella me estaba como ustedes pueden ver ella ahorita me va a dar una entrevistica miren esta es la pared de la casa amigos miren 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 el baño acá está el baño este es el bañito de la señora este es el baño está en la hoja de zinc aquí tiene el lavaderito acá tiene la cocinita aquí está preparando la cena qué delicia miren miren qué qué belleza bueno miren esta señora es una belleza miren vamos a ella nos va a enseñar la casita no pero miren qué belleza miren miren personal muy humildes miren el piso jajal por dios ay santo cielo bendito bendito dios las habitaciones esas son las habitaciones son en reta bueno retacitos de madera son las paredes aquí río estas son láminas como esta es la la casa de la señora la casa de la señora esta es una hermosa vista que hay aquí miren ay santo cielo hola hola amigos bueno aquí aquí les voy a tomar un videito esta es este es uno de los muebles de la cocina de la señora como ustedes pueden ver miren qué belleza miren yo tengo mis ollas y no brillan tan bonitas como esta miren la gente que que es humilde y todo tienen esas cocinas muy bonita miren en mi casa hay más desorden amigos mentira no se crean miren aquí ahí está el esposo de la señora ahorita vamos a que la señora nos va a regalar una pequeña entrevista para para pues conocer un poquito más de las necesidades de la señora bueno mi reina como ya le había dicho mi nombre es carolina gonzález la estoy visitando de parte de mi canal de youtube quiero conocer un poquito más de usted cuáles son sus necesidades como tal si nosotros el canal de carolina gonzález puede aportar en algo para usted usted que le gustaría que es lo de de principal necesidad para usted en esta casa bueno de principal para mí en esta casa para mi hogar yo te no no tengo energía me gustaría los inversores porque aquí nos toca con velas me gustaría el inversor esa parte me gustaría sí mi reina y usted tiene conocimiento cuánto más o menos cuesta lo que usted necesita bueno yo tengo un promedio entre ochocientos a un millón de pesos ochocientos millones y hace mucho necesitan si no lo han podido comprar sí señora siempre he tenido esa idea de que yo quiero tener la luz acá en la cocina en mi casa pero la verdad somos de pocos recursos y no he podido llegar hasta allá para comprarlo ¿me entiendes? claro que sí no he podido bueno esa parte me gustaría también como ustedes ven mi casa señora carolina estas paredes son de 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 como llama esto chucla sí esterilla esterilla de palma la palma la abren y les sacan lo de por dentro y forman la esterilla que es lo que vemos aquí pero vemos que la señora como ya es una casita bastante tiene antigüedad entonces aquí podemos ver que se está se está no se está deteriorando las paredes de la señora bueno si se le pueden llamar paredes amigos porque pues con todo respeto no como pueden ver aquí estamos y bueno mi reina entonces usted me está hablando de un millón de pesos colombianos amigos tengan en cuenta un millón de pesos colombianos la señora dice que es imposible porque realmente para nosotros aquí en colombia es muy dura la vida y pues personas como como las que yo estoy entrevistando siempre he dicho que yo quiero dar un granito de arena a las personas más necesitadas y eso es lo que estamos haciendo en este momento bendito dios yo sé aquí en colombia un millón de pesos es mucho dinero si es verdad pero mis amigos mi gente linda que está en otros países tengan en cuenta que quizás para ustedes no no quiero decir que no sea nada pero bueno amigos no sé ustedes que dirán quizás quizás me puedan ayudar para dejar una bella sonrisa en esta hermosa mujer ustedes la idea es grabar el video generar conciencia la señora me ha hablado de las paredes de la casa de ella del que no tienen energía por acá todo es con velas por la noche o sea como ustedes ven en el día nos entra muchísima luz bendito sea dios que existe el día miren como ustedes pueden ver nos entra luz eso sí por todo lado pero en la noche amigos es una completa oscuridad entonces bueno la señora me ha dicho que eso es algo que es prioritario para ella siempre ha querido lleva muchos años queriendo tener la energía y no ha podido porque es bastante costoso es un millón de pesos aquí en colombia pero bueno amigos no sé quizás ustedes puedan lograr esa gran bendición bueno mi reina cuéntame un poquito más de usted no sé a qué se dedica cuántas personas viven aquí en el hogar bueno como usted ve aquí vivimos cuatro personas mi esposo mi hijo y un abuelo que le digo abuelo lleva 27 años conmigo ya es mi abuelo yo lo quiero como abuelo mis hijos lo quieren como abuelo también vivimos cuatro personas cuantos años tiene el abuelo 73 ya ven amigos hay una persona de la tercera de aquí imagínense en esta mujer de tan bello corazón no es el abuelo pero lo han adoptado como el abuelo tan bella que Dios te bendiga y el esposo tiene 56 va para 57 si mi niño tiene 14 esta mujer que les habla tiene 42 tan bella amigos ve aquí tomando la deliciosa aguapanela porque o sea aquí en colombia y por muy humildes que sean amigos donde llegue donde llego me dan algo de tomar si y somos personas que nos gusta mucho ser buenas personas con los amigos no nos gustan los inconvenientes para nada nos gusta llamar como amigos tener amistad claro y en buenas energías exactamente si señora bueno mi reina hermosa perdón amigos pero ustedes todavía no saben el nombre de la señora cierto entonces por favor bueno para todos allá un saludo muy especial mi nombre es Florel Siquiroga soy dama de casa vivo acá en mi hogar vivo bien gracias al señor por todo lo que me has dado sigo viviendo acá y seguiré viviendo para la gloria del señor mi gente linda bueno ustedes ya han visto estamos estamos transmitiendo desde el departamento del valle esta vereda como se llama mi reina la vereda el chontaduro en el departamento del valle cali colombia vereda el chontaduro entonces ahí les comparto amigos para que ustedes generen conciencia y puedan ver en qué granito de arena nos pueden aportar que mi dios les bendiga mis suscriptores mi gente linda todas las personas que ven este video que el señor les bendiga y espero contar con el apoyo de ustedes para siempre dejar una sonrisa que dios les bendiga que dios les bendiga dios los guarde siglos deos deos las deos